En el adelanto del episodio 86 de la emocionante novela Rigo del canal RCN o de Amazon Prime Video, las tensiones y los secretos alcanzan un punto muy álgido. Berenice regresa a Urrao y a su hogar solo para encontrarse con que ha sido el centro de un escándalo. Mientras estuvo ausente, surgió un rumor descomunal sobre un supuesto romance entre ella y Evaristo durante su paseo. Todos en el pueblo parecen estar convencidos de esta historia, y el juicio hacia Berenice por asociarse con el enemigo número uno de su familia comienza a aflorar. Sin embargo, Berenice, conocida por su fuerte carácter, no se quedará de brazos cruzados y está decidida a enfrentar a quienes la juzgan con toda la verdad. Desde la oportunidad de conocer el trabajo de Rigo, usted podría ir a visitarlo. Cuénteme, pues, ¿cómo va ese hotel en un raro? Ah, no, eso está en una putería. Yo todos los días llamo para que me den el reporte, pero eso despegó con todos los fierros. Ayuda, ayuda. ¿Qué pasó, Dios mío? Mientras tanto, Michelle continúa con su cita al psicólogo en busca de soluciones para sus problemas mentales y emocionales. El consejo del terapeuta es inesperado. Sugiere que, para calmar sus nervios, Michelle deberá visitar a Rigo y participar en alguna actividad que estimule su ritmo cardíaco, algo que le hace falta y que está afectando sus nervios. El que lo entendió, lo entendió. La trama se complicó aún más cuando Silvia recibió una llamada de Rigo o quizás sea al revés, pero es ella quien contesta. Silvia está ansiosa por saber sobre el progreso del negocio de la finca hotel, ya que su deuda está en juego y ha puesto su reputación en ello. Rigo, sin embargo, le cuenta que las cosas van bien según lo que le han dicho a sus familiares, aunque la realidad es otra. En otro lugar, una pareja en su luna de miel en la finca hotel de Rigo se ve envuelta en un incidente que cambia su felicidad por preocupación. El hombre sufre un infarto y requiere primeros auxilios, lo que interrumpe su tiempo de descanso y romance. Evaristo se juega el todo por el todo o nada. Así que se va directo con Berenice a proponerle matrimonio. Berenice parece que le gusta lo que escucha en sus oídos y hasta se le ve como emocionada que le hagan esa propuesta. Palabra, que usted vino a echarme fresco. Yo termino de mejorarme y me voy para Colombia, yo sé en lo que usted y yo quedamos. He hablado con la directiva. Para que hablen con Giuseppe y negocien toda tu vinculación y tu contrato. Uy señor, usted me está dando la mejor noticia de mi vida. Por último, Rigo, fiel a su palabra decide cumplir con su promesa de regresar a Colombia después de su accidente. Sin embargo, se encuentra con una sorpresa cuando Mario Santana le informa que ya tiene un contrato. Lo que lo llena de alegría y abre nuevas posibilidades en su vida.